Hola, buenas tardes. Estas son las charlas del módulo 8, que son actualidades en radiofarmacia. Lo dividimos en diferentes partes y para esto convocamos a diferentes profesionales del sector, tanto de Argentina como de la región. La primera charla trata sobre radiofarmacia hospitalaria en ESPECT, que la van a dar la doctora Graciela Raviller y la doctora Carolina Poch, que son farmacéuticas del Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas. La segunda charla es sobre experiencia de radiofarmacia hospitalaria y teragnóstico en el Hospital Israelita Alben Einstein, en Brasil. Nos va a dar una visión un poco más regional. En este caso, la presentadora es la doctora Solange Amoril Nogueira, del hospital, como decía Israelita Albert Einstein, de Sao Paulo. La tercera charla son los aportes de radiofarmacia en la industria. La va a dar el doctor Carlos Caniela, que es vicepresidente de Tecnonuclear y presidente de la Asociación Química Argentina. La anteúltima charla es sobre radiofarmacia centralizada en PET. La va a dar el licenciado Guillermo Casale, que es el jefe del departamento nuclear de Laboratorios Bacón. Y por último, los aportes de la radiofarmacia a la industria farmacéutica. En este caso, la va a dar el doctor Carlos González Lepera, que es argentino, pero vive desde hace muchísimos años en Estados Unidos y tiene una amplia experiencia en la parte de radiofarmacia y actualmente es el CEO de la empresa IQ Pharma. Bueno, espero que disfruten las charlas y nos vemos después en la parte de las preguntas. Bueno, agradezco a las autoridades del Congreso por la invitación a esta disertación. Realmente es una oportunidad para nosotros mostrar nuestra actividad en radiofarmacia hospitalaria, mostrar nuestros logros y mostrar nuestras metas. En la actualidad, recientemente, se ha puesto mayor énfasis en la necesidad de actuar en la previsión y en desarrollar una cultura de la evaluación y supervisión constantes en la radiofarmacia, tanto en la convencional como en la de última generación, para lo cual existen documentos publicados por el Organismo Internacional de Energía Atómica que alientan a la aplicación de prácticas diarias, modernas, indispensables para la preparación segura de los radiofármacos. No solo de radiofármacos modernos, mecanismo de sustrato específico, sino también para los radiofármacos convencionales de Tegnesio. El principal documento que hemos consultado para la modernización de nuestra instalación fue la guía operacional de radiofarmacia hospitalaria, documento publicado por el Organismo Internacional de Energía Atómica en el año 2008. Esta guía operacional considera la clasificación de las instalaciones de radiofarmacia hospitalaria de acuerdo a cuatro factores. Uno es la capacitación del personal, otro es la infraestructura, otro son los procedimientos operativos que se realizan y el programa de aseguramiento de la calidad con que cuenta la instalación. De acuerdo a esto, la guía califica las instalaciones en tres niveles operacionales. No tenemos tiempo de dedicarnos a la descripción de estos niveles, pero los vamos a ir aplicando durante esta disertación. Otro tema importante que trata esta guía operacional es el rol del profesional responsable de la radiofarmacia hospitalaria. Sus funciones principales son asegurar la calidad de los radiofármacos que se dispensan, intervenir en el análisis de factores que causen alteraciones en la biodistribución desde el punto de vista farmacológico o bioquímico, considerando, por ejemplo, interacciones con drogas. También es importante, aunque no es muy frecuente, el monitoreo de efectos adversos. Por supuesto, la docencia, la investigación y además ser el responsable de llevar a cabo un adecuado programa de aseguramiento de la calidad. No solamente nos hemos fundado en esa guía operacional, sino también en la guía tecnológica de radiofarmacia, que fue publicada por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear. El organismo internacional no solamente nos colaboró con estas capacitaciones a través de documentos, sino que a través también de proyectos de cooperación técnica hemos tenido oportunidad de que el personal se capacite en el exterior. Esta es una imagen del laboratorio de preparación de radiofarmacos convencionales de la Universidad de Innsbruck, donde pudimos hacer visitas científicas y becas de capacitación. Este es el banco de flujo laminar donde se preparan los radiofarmacos de Tecnesio en el Hospital Universitario de Innsbruck. También en Holanda, en el Hospital Universitario de Nijmegen, hemos podido participar de visitas y ver, como mostramos en esta foto, el trabajo del operador dentro de un área limpia en un banco de flujo laminar, donde esta área limpia tiene un ingreso de material radioactivo externa a través de una puerta blindada que está externa al área limpia y en este banco de flujo laminar posee todo lo necesario para la marcación de radiofármacos. Nosotros trasladamos esa capacitación a nuestro laboratorio de radiofarmacia en CONEA y tratamos de hacer todo lo que consideramos adecuado de acuerdo a la capacitación obtenida. Por eso tenemos el ingreso del material radioactivo externo, tenemos un área limpia, el área limpia tiene un ingreso de aire filtrado, dos cabinas de flujo laminar, una dedicada a la preparación de radiofármacos y otra dedicada a las marcaciones celulares. Esta es nuestra manera de trabajo, donde el laboratorio considera no solamente la calidad del radiofármaco, sino también la protección del operador y la protección del medio ambiente. Tenemos también un laboratorio de control de calidad, este es un radiocromatógrafo que nos permite hacer controles de calidad de los equipos de los radiofármacos antes de su dispensación en los pacientes. Y también el laboratorio tiene un equipo de HPLC que está vinculado a un proyecto de cooperación técnica actual donde estamos viendo la preparación de radiofármacos para esteragnósticos utilizando radionucleídos de producción nacional, tecnesio y lutexio. El rol principal, perdón, el rol principal de la radiofarmacia hospitalaria que nosotros tratamos de mantener, considerando la infraestructura y la capacitación del personal, se centra en la trazabilidad del radiofármaco que preparamos. Esta trazabilidad nos va a permitir dar explicaciones respecto a las alteraciones en la biodistribución del radiofármaco. Pero necesitamos para ello parámetros importantes como el aseguramiento de la calidad y la capacidad de hacer interpretaciones farmacológicas que van a ser el rol principal de la radiofarmacia hospitalaria permitiendo que el procedimiento de medicina nuclear cuente con la trazabilidad adecuada. Las marcaciones en general, la pregunta habitual es si la marcación fue inadecuada ante un problema de distribución alterada. El especialista en radiofarmacia deberá considerar factores los primeros básicos como el método de preparación o la formulación de radiofármacos en el caso de estar participando en un desarrollo de un nuevo radiofármaco. Debe también considerar cuál fue la técnica de administración si fue la más adecuada y debe intervenir con sus conocimientos en la fisiopatología del paciente que puede ser causante de cambios bioquímicos y en las interacciones farmacológicas. Me voy a detener un segundo en las consideraciones que tienen que ver con las interacciones farmacológicas dada la importancia de las mismas en la trazabilidad del estudio de medicina nuclear. Existen tres tipos de interacciones farmacológicas las propiamente farmacológicas, las toxicológicas y las fisicoquímicas. Las farmacológicas tienen que ver con la presencia de otro fármaco que altere la farmacocinética del radiofármaco. Las toxicológicas, por ejemplo, las farmacológicas tienen que ver, en el caso de la IMBG, es un ejemplo importante, los medicamentos que pueden alterar el camino bioquímico de la incorporación de IMBG marcada con 231. Las toxicológicas tienen que ver con la nefrotoxicidad causada por otros fármacos que ya recibió el paciente y que pueden modificar la captación de los radiotrazadores o lentificar su excreción, modificando también la biodistribución del radiofármaco. También hay alteraciones que son fisicoquímicas. Algunas alteraciones fisicoquímicas más comunes son las que tienen que ver con las modificaciones del medio interno del paciente que puede estar en alcalosis o en acidosis metabólica. El caso del dimercapto succínico, que ya sabemos que en acidosis o en alcalosis puede producir una biodistribución diferente a la esperada. También queremos remarcar dentro de los roles de la radiofarmacia la utilidad del registro de datos. La radiofarmacia molecular, la radiofarmacia de última generación, requiere una base de datos de reacciones adversas, de interacciones farmacológicas. Esto en la Argentina se considera no relevante. Pero nosotros sugerimos un banco de datos para la fármaco vigilancia de los radiofármacos y esto será una contribución a los nuevos radiofármacos, además de asegurar la efectividad de los diagnósticos y tratamientos actuales. Este banco de datos debe ser administrado de manera intercéntrica, interdisciplinaria, incluyendo el historial médico del paciente, la medicación recibida previamente, las imágenes, todos los datos disociados de los datos personales, con el fin de analizarlos de manera estadística y enriquecer el rol de la radiofarmacia. Resumiendo, podemos analizar un diagrama de flujo, que es el que yo muestro en esta diapositiva, pero que resume todo lo que vinimos viendo hasta el momento. Lo importante es remarcar que tenemos que lograr una vinculación armónica entre el médico nuclear y el especialista en radiofarmacia. Primero se hará una selección conjunta del radiofármaco, después el médico se dedicará a la realización del estudio, a la interpretación para el informe y, por otra parte, el especialista en radiofarmacia supervisará la marcación, el control de calidad del radiofármaco, hará una evaluación farmacocinética de la biodistribución observada en el estudio que realiza el médico nuclear y registrará los procedimientos generales y particulares de cada estudio. De esta manera, en conjunto e interactuando, lograremos el rol principal de la radiofarmacia hospitalaria, que es intervenir con el médico en lograr un procedimiento de medicina nuclear satisfactorio. Estas son referencias que yo dejo, que son las que se han consultado para esta exposición. que ha tenido la finalidad de marcar exactamente el rol que debería tener la radiofarmacia hospitalaria en la actualidad. Ahora vamos a dar lugar a la exposición de la bioquímica Carolina Poch, que ha intervenido en la preparación de un sistema de gestión de la calidad en radiofarmacia hospitalaria, que es el sistema que nosotros actualmente tenemos en uso en nuestra instalación. Bueno, la sección radiofarmacia hospitalaria del centro de medicina nuclear del hospital de clínicas ha implementado un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001 con el fin principal de poder garantizar la entrega de un producto de calidad con fines asistenciales. Para eso, en una primera etapa, la jefa de la sección lo que hizo fue tomar la decisión de implementar un sistema de gestión y garantizar los recursos que fueran necesarios. Se comenzó con la capacitación en la norma ISO 9001 y se designó un responsable de calidad. En una etapa siguiente, se comenzó con la redacción de los documentos principales, manual de calidad, procedimientos operativos, instrucciones de trabajo y registros necesarios. Los desafíos que se presentaron al implementar este sistema de gestión de calidad fueron principalmente los siguientes. Por un lado, el tiempo invertido en la redacción de todos los documentos fue muy importante, con lo cual hubo que hacerlo en etapas para ir intercalándolo con las tareas asistenciales de docencia y de investigación que se realizan en el sector. De esa manera es que nosotros comenzamos con la redacción de los documentos principales que pudieran garantizar la trazabilidad del radiofármaco. Si bien la autoridad regulatoria nuclear determina cuáles son los procedimientos y registros mínimos que deben estar redactados, estos mismos no siempre son actualizados y mantenidos en el tiempo, con lo cual es muy importante enfatizar en la designación de un responsable de calidad para que se puedan cargar de dichas tareas. Otro desafío presentado fue que el personal no contaba con los conocimientos suficientes acerca de las normas de calidad. Por eso hubo que capacitar a todas las personas que realizan tareas en el laboratorio de radiofarmacia para que pudieran completar de forma correcta los registros, demostrarles la importancia de seguir con los protocolos establecidos y que entiendan que trabajar dentro de un ambiente de confianza es imprescindible para que el sistema de gestión de calidad pueda lograr sus objetivos. Es decir, por ejemplo, si una persona comete un error, esa persona tiene que estar tranquila de que no va a haber consecuencias sobre esa persona, sino que al manifestar ese error, se van a poder realizar las correcciones necesarias para poder mejorar el sistema. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que nos da tener un sistema de gestión de calidad? Bueno, desarrollar sistemas de gestión en los laboratorios de radiofarmacia asistenciales en conjunto siempre con las buenas prácticas radiofarmacéuticas nos permite garantizar la calidad de los radiofármacos que son administrados a los pacientes de los servicios de medicina nuclear. Es útil para garantizar la seguridad del paciente, del operador y del medio ambiente. Fomenta la mejora continua para tener una mejor organización del trabajo, disminuyendo errores y asegurando tener todos los procesos bajo control. Y permite tener una trazabilidad del producto que se administra al paciente. Es decir, todo debe conducir a que un radiofármaco, preparado con una determinada y adecuada calidad, al ser administrado al paciente, permita obtener una biodistribución esperada y poder lograr dar una respuesta frente a alguna alteración que pueda presentarse. Esa trazabilidad del radiofármaco que se administra en un determinado paciente, nosotros la podemos ver bien en un registro que para nosotros es el más importante, que es el registro general de radiofarmacia. En este registro tenemos la información del paciente, toda la información del radiofármaco que se aplicó a ese paciente y esos datos nos van a servir para que en caso de que la imagen no fuera la deseada, uno pudiera hacer un análisis retrospectivamente. Este registro cuenta también con otros que están anexos, que son el registro de control de calidad de activímetros, registros de ilusión de generador y registros de controles de calidad, por ejemplo, entre otros que son los más importantes. Controles de calidad de los radiofármacos me refiero. Dentro de los últimos agregados que le hicimos a este registro, fue el agregado de la hora de dispensación, que es la hora en la que nosotros nuestra dosis dispensada la depositamos en el SAS de intercambio o exclusa para que sea administrada el paciente. Nos ha pasado a veces que hemos visto que el tiempo que permanece en la exclusa esa dosis es un poco mayor al esperado, por lo cual nosotros decidimos también disponer de esa información en el registro. Este registro cuenta con una información muy útil y muy valiosa y además cuenta con el valor agregado de haber sido revisado y mejorado por el doctor Clemens de Cristóforo, que es un experto de lo IEA, especialista en radiofarmacia de la Universidad de Innsbruck en Austria. Por lo cual nosotros, para nosotros dentro de todo nuestro sistema de gestión de calidad, este registro es el más importante y frente a alguna alteración en la biodistribución, uno recurre principalmente a este para poder ir viendo para atrás qué es lo que pasó. Bueno, agradezco mucho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Solange Morinoguera. En primer lugar, me gustaría agradecer a la doctora Silvia por la invitación. Estoy con una difícil misión de sustituir a la doctora Maricel Barbosa. Y voy a hablar un poco de nuestra experiencia con radiofarmacia hospitalaria y tiranosis en Brasil, en nuestro centro. Bueno, en primer lugar, sería importante pedir perdón por mi portuñol. Y voy a explicar un poquito el panorama de medicina nuclear en Brasil. Hoy tenemos 468 clínicas, la mayoría en sureste y sur del país, siendo 129 la mayor concentración en Sao Paulo. Centros PETES, tenemos 160 equipos, también la mayoría en Sao Paulo. Sao Paulo representa cerca del 28% de las clínicas de medicina nuclear y de PETES de todo el país. Ciclotrones tenemos 13, 5 también en Sao Paulo, 2 en Rio Grande del Sur. Y los demás sitios tienen un ciclotone cada. Y radiofarmacias centralizadas tenemos tres. Una en Sur, Porto Alegre, una en Sao Paulo y una más en Brasilia. Para nosotros, en Brasil, el marco que nos impulsionó a crecer la medicina nuclear fue la quiebra del monopolio. Hasta 2007, todos los radiofármacos eran producidos por el centro de PEN, que es el CNE, nuestro gobierno. Y con la quiebra del monopolio para radiofármacos de media vida menor que dos, surgieron las primeras radiofarmacias PET, con normativas de Anvisa que regulamentan las buenas prácticas de fabricación y el registro de todos los radiofármacos para comercialización. En 2008, ya surgió la primera legislación brasileña para las clínicas de medicina nuclear, que pasaron a ser fiscalizadas por Anvisa, nuestro órgano regulatorio. Y en esta legislación, tornó obligatorio que los servicios de medicina nuclear realicen control de calidad en los eluentes de generadores y en todos los radiofármacos de PEN, antes de se inyectar al paciente. Hasta 2008, nada se hacía, apenas preparaba los fármacos y los injetábamos. Así, a partir de este marco regulatorio, las clínicas de medicina nuclear que manipulaban y hacen la radiomarcación y control de calidad de los fármacos, los radiofármacos para ingestan, pasaron a adoptar el concepto de radiofarmacia hospitalaria. Luego después, en 2009, surgió la RTC Media 3, que dispone sobre buenas prácticas de fabricación de los radiofármacos. Así, esta reglamentación actúa sobre las cuatro formas de radiofarmacia. Las hospitalarias, las radiofarmacias centralizadas, las industrias que preparan los kits y también los centros PET que surgieron após la quiebra del monopolio. Recientemente, ahora en agosto de 2019, Anvisa cambió esta reglamentación y describió las directrices generales para buenas prácticas de fabricación de medicamentos, uniendo todas las dos normativas y en una instrucción normativa, la instrucción número 37. Es un capítulo especial para radiofármacos. Nesta instrucción normativa de buenas prácticas, permite que los centros que producen radiofármacos hagan ensayos clínicos y puedan distribuir estos materiales para otras clínicas, desde que un médico haga la prescripción del radiofármaco para un paciente y con la limitación de 100 doces por semana, no más de 100. En estas condiciones, el servicio que producir el radiofármaco puede lo distribuir sin necesidad de registrándolo en Anvisa. Así fue posible, estamos haciendo las producciones de galho dotatato, de PSMA lutetio, PSMA galho, y se incrementaron los estudios de PET. Hoy, las clínicas de medicina nuclear ESPECTI trabajan con una gran gama de radiofármacos para el estudio de todos los órganos. Recibemos los generadores, los kits y podemos hacer las marcaciones en nuestra radiofarmacia. Entonces, en un servicio de medicina nuclear, nos compramos los generadores y los kits de una industria y podemos recibir también los materiales marcados de una centralizada. Así, en nuestras unidades hospitalarias, hacemos el fraccionamiento de las dosis, sea de un radioisótopo o de un kit marcado. Para los kits son realizados los controles de calidad físicos, controles de calidad químicos, radioquímicos, las inspecciones visuales y todos los registros de esta actividad deben ser guardados para una posible fiscalización futura. Ya en PET tenemos un número limitado de radiofármacos. Entonces, recibimos el FDR de la industria y el PSMA de una radiofarmacia, también de la industria, un PSMA marcado con flúor. Y la mayoría de las clínicas pueden recibir el Dota Tato, que viene de IPEM o PSMA marcados con galio, tanto de una industria, tanto de una industria o de una centralizada o podemos hacer nuestra propia producción. Aquí en Einstein, desde 2014, empezamos a producir el Dota Tati galio. Hoy ya tenemos más de mil pacientes. Y el PSMA galio empezamos la producción en 2015. Entonces, el Dota Tati, en 2014, en 2015, PSMA galio, que ya tenemos 3.800 pacientes. Estos números son hasta 2020. En nuestra producción de radiofármacos en housing de galio, nos empezamos en 2014 con una pesquisa capturada por la doctora Lillian. Nos fue adquirido un generador en un módulo de Eker-Ziegler. Nos compramos tanto el Dota como el PSMA de ABX, ambos con grado de MP, así como nuestros reactivos y soluciones para el preparo y los controles de calidad de estos productos. Son realizadas inspecciones visuales, testes de integridad de membrana, los controles radioquímicos, químicos. Y también, antes de administrarlo a los pacientes, siempre realizamos la verificación de pirógeno. Nuestros números hoy, aquí en Einstein, nuestra radiofarmacia hospitalaria, trabajamos con marcación y fracionamiento de los isótopos, fueron realizados en 2020, 4.869 gamografías, 4.250 PETs y terapias cerca de 119. Es importante lembrar que estos números sofreron una disminución de aproximadamente 15% número de exámenes por conta de la pandemia, que nos causó una perda de pacientes, en especial en los meses de abril, maio de 2020. En relación a las terapias que realizamos en Brasil, en nuestro servicio, tenemos terapias con iodo, con los cuartos terapéuticos, terapia con guanidina, MBR, también marcada con iodo 131. Hacemos un gran número de radioembalizaciones con mitreo para tumores hepáticos, utilizamos la radio 233 de Bayer para los tratamientos de metástasis y óseas, y estamos realizando también las terapias con lutetes, para la dotatache y para el tratamiento de neuroendócrinos, y tratamiento de tumores de próstata. En especial, el PSMA lutetesio, realizamos en la radio de la distracción ambulatoria, y los demás necesitan de interacción de los pacientes. Estas terapias son realizadas en la mayoría de los centros de Brasil, y traigo algunos ejemplos. Este es un paciente de tumor neuroendócrino con algunas lesiones hepáticas, que está en su imagen pre-terapia, con un galio de otatache, producido en nuestra radiofarmacia. Después, fue encaminada para la realización de la terapia con lutetesio. Este lutetesio nos compramos del IPEM, como lo marcamos aquí. Fue fecha en imagen post-12, donde observa una captación, esto es en gamografía. dos meses após, el paciente fue submetido a un nuevo examen de control, y que podemos verificar una regresión de la doenza, disminuyendo las captaciones. Después, traigo la terapia con lutetesio PSMA. No llegamos a realizar la marcación, el estudio en uno paciente, pero por causa de la pandemia, fue una opción de la institución que pasáramos a comprar. Así, basados en la resolución 301, normativa, instrucción normativa 37, sobre una prescripción médica, la radiofarmacia centralizada recibió una autorización especial de Anvisa para marcar y distribuir este radiofarmaco terapéutico en Brasil. Este es un paciente con tumor de próstata que realizó un examen pré-dosis con un galio, con el 8 PSMA, tenía varias lesiones por su cuerpo, en ósseas. Este paciente hizo la terapia con 200 miliquirrines de PSMA lutetesio. Observamos la captación en múltiples lesiones, en demografía. Después de algunos meses, este paciente veio a Einstein para realizar su control. y en un PET pós-terapia, observamos una progresión de la doenza. Más adelante, este paciente veio a morrer. En relación a los registros que tenemos que tener en nuestra radiofarmacia hospitalaria, de acuerdo con las normativas, nosotros tenemos los inventarios de los kits, controlamos el recibimiento de los generadores y radiofármacos, las ilusiones, el fraccionamiento, control de calidad, dispensación de estos materiales, verificación de los calibradores, mantemos los equipos con sus controles de calidad y manutenciones preventivas, corretivas. Temos todos los registros de monitoración de la equipe, de ciertos radioactivos, de descarte de solventes y también la farmacovigilancia. Estas informaciones deben estar a disposición para una posible inspección de Anvisa en el centro. Y así podemos implementar un programa de garantía de calidad para que podamos presentarlos a Anvisa. Dentre nuestros registros, tenemos acá un número de frascos que fueron manipulados en 2020. Fueron cerca de 2.200 frascos analizados sobre la reglamentación 38, específica de medicina nuclear. También tenemos el registro de nuestras purezas radioquímicas, los kits marcados, tenemos aquí los kits que fueron, todos fueron utilizados en 2020. Estos puntos que están sin marcación porque en este mes específico ninguna radiomarcación de este kit fue realizada. Entonces, aquí, pico de la pandemia en 2020, tenemos una disminución disminución de las marcaciones realizadas en nuestro hospital. Y además, también, nosotros controlamos el descarte de los solventes utilizados en los controles de calidad. básicamente son estos solventes nos desprezamos en 2020 cerca de casi 8 litros este descarte es acompañado por la equipe de seguridad de trabajo con los bomberos nos separamos todo el material y ellos vienen a nosotros recolher para hacer el descarte correcto además de eso todas las actividades relativas a detectar analizar usamos como indicador nuestra farmacovigilancia aquí están los eventos que ocurrieron y que nos llevaron a una nueva inyección de radiofármaco en estos pacientes estos son nuestros números de 2019 2020 hubo una disminución también hubo una disminución en función de la pandemia más nuestro mayor problema está relacionado al cancelamiento de los exámenes após la inyección sea por un problema del paciente como claustrofobia o una complicación en su estado de salud após la inyección y el médico viene a cancelar el examen aquí traigo el resultado como ejemplo de nuestra marcación en house del PSM a galio mantemos el registro de las actividades del rendimiento radioquímico la pureza radioquímica utilizamos dos sistemas para avaliarla el periógeno el número de producciones el número de pacientes aquí también está el periodo en que hubo reducción por cuenta de la disminución del número de exámenes por la pandemia y en dezembro que naturalmente tenemos un número menor pero hoy sabemos todos que se complicó el estado de COVID el número de casos de COVID en Brasil entonces estamos con una baja de exámenes también como mensaje final para una radiofarmacia hospitalaria es de extrema importancia la formación y actualización de los profisioneros que hagan las marcas y el control trabajar con buenas prácticas también siguiendo las normas de protección radiológica todos los equipamientos deben pasar por control de calibraciones y manutenciones periódicas los controles de calidad deben ser realizados con bastante criterio debemos mantener toda documentación en especial de la validación de los procesos que realizamos y de la limpieza de la área debemos tener la rastreabilidad de estos procesos y mantener el registro de farmacovigilancia muchas gracias a todos agradezco en especial a Maricel Sidomar Vivian y toda la equipe médica que me ayudaron con esta presentación muchas gracias bueno buenas tardes agradezco ante que nada a las autoridades del congreso por haberme permitido participar en este evento y poder volcar mi experiencia de más de 45 años en el área de la radiofarmacia antes de comenzar la presentación en sí quisiera hablar de dos temas fundamentales uno que son los fundamentos de la de la presentación y otro son los principios básicos que hacen a la misma los fundamentos a pesar del título que es el aporte de la radiofarmacia y la industria quiero que creo que las intenciones de las autoridades del congreso fue que era que yo hablara de la radiofarmacia industrial y del trabajo de los radioquímicos radiofarmacéuticos y ingenieros que permite su constante crecimiento y recordemos que la república argentina es un país de alta vigilancia sanitaria y como tal desde los fines de la década del 90 los radiofarmacos son considerados medicamentos y están incluidos en la farmacopeia nacional argentina la radiofarmacia industrial es una entidad donde producimos insumos radiofarmacéuticos para su distribución comercial cumplimos con las buenas prácticas de manufactura y todo lo que hace la industria otro punto que quiero considerar fue la evolución de como llegamos a lo que hoy llamamos radiofarmacia industrial comenzó hace muchos años con el uso del yodo 131 siguió con la producción en la comisión de energía atómica de los generadores de estaño 113 indio 113 m y con eso el primer desarrollo de kit frío luego siguió el uso o la obtención de tecnesio por extracción y dio lugar también a la primera generación de kit frío para marcar con tecnesio luego se desarrolló un generador de molibeno tecnesio de baja actividad finalmente el primer generador de molibeno tecnesio de alta actividad que fue el primero en América del Sur y eso dio lugar a la tercera y cuarta generación de kit frío conjuntamente con la instalación de la planta de productos de fisión en donde obteníamos molibeno 99.231 entre otros isotopos de alta actividad específica recalquemos que esta es una de las pocas en el mundo que existen luego aparecieron los ciclotrones con ello la radiofarmacia PET con ello la obtención de radisótopos emisores de positrones y con esto también conjuntamente los el uso masificado radisótopos emisores beta y también comenzamos con alfa y eso dio lugar a dos grandes hechos que hoy hacen a la cotidianeidad que es la terapia con radisótopos y la teragnosis es una radiofarmacia industrial y no es nada más que una farmacia industrial una industria farmacéutica común en la cual hay dos áreas principales de trabajo controlada una es la que controla el ARN que es todo lo radiológico se ven en estas imágenes instalaciones pero esto está totalmente atravesado por dos parámetros la calidad del agua que tiene que ser agua calidez inyectable se produce constantemente y se usa en todas las instalaciones y también la calidad del aire en donde tenemos un sistema de filtros para obtener aire que vaya que permita que las áreas sean clasificadas según ANMAD en clase A B C y D en una radiofarmacia industrial tradicional se producen los generadores de molin de no tecnesio se producen kit fríos por ejemplo el neurotec se producen también otros kit fríos estoy dando ejemplos nada más el infecióntec también el renotec o MAC3 el DMSA también se produce el tintec o sea el pirofofato también se produce FDG en la radiofarmacia PET también se produce el cestamini por ejemplo y también se producen nanocoloides etcétera no son nada más que ejemplo de lo que hace a lo que una radiofarmacia industrial tradicional logra la radiofarmacia industrial hay un cuestionamiento que siempre se hizo hace investigación y desarrollo si la hace porque tuvimos que hacer un cambio fundamental que fue adaptarnos a que los radiofármacos eran medicamentos entonces eso llevó a que cambiásemos tonos tuviéramos nuevos registros etcétera nuestro principal radioisótopo o el más comúnmente utilizado es el TICNESIO 99M recordemos que tiene distintos estados de oxidación que se logran pasar de uno a otro en presencia de agentes reductores como el color de estagnoso y que eso se hace para que coordinen con ligandos que permite generar los distintos radiofármacos les voy a mostrar algunos de ellos nada más por ejemplo en el estado de oxidación el miocardioteco Sestamini que desde el año 99 es medicamento en el estado de oxidación 3 tenemos el DBCA o Quindey 3 que también desde el 99 es medicamento los IDAS que también son medicamentos desde el año 99 en un estado de oxidación 4 por ejemplo tenemos los agentes socios el Osteotec o HDP el MDP también todos estos fíjense que fueron registrados desde el año 99 porque fue cuando cambió la normativa en el estado de oxidación 5 tenemos el Nefrotec DTPA el Neurotec SD el Renotec el MAC3 el Dopatec y acá me voy a detener un segundo este es el que comúnmente llamamos TROGAR y en TROGAR tenemos el orgullo de ser el único registro sanitario de libre venta del mundo que existe fue un trabajo coordinado entre la empresa en la cual yo trabajo tecnonuclear y las autoridades del ANMAD con largos protocolos clínicos que permitieron su aprobación y también la tetrofomina que si bien la tenemos registrada no se utiliza seguimos con el planteo si hacemos investigación y desarrollo y llegamos a una nueva era que es la era de los radiofármacos con actividad biológica en la cual tenemos un núcleo que elante bifuncional con un linker un vector con actividad biológica que reconoce receptores específicos por ejemplo en células tumorales nosotros comenzamos trabajando siempre en la línea del tecnesio con el INIC trisina y el INIC EDA a partir del INIC EDA logramos registrar en 2006 el octriotido tecnesio para la visualización de tumores neuroendócrinos que expresen receptores de somatostatina y también trabajamos en muchos otros por ejemplo puse acá el ejemplo de las bombesinas donde si bien habíamos presentado un dossier monográfico habíamos realizado las primeras etapas preclínicas lo fuimos dejando de lado porque ante la aparición de los nuevos radiofármacos con mayor especificidad por ejemplo en próstata es el caso del PCMA cuando comenzamos con los metales trivalentes y ahí tuvimos que empezar a pensar en qué quelantes utilizábamos los primeros que se nos plantearon fueron quelantes que fueran cíclicos tipo DTPA o cíclicos tipo Dota estas son las moléculas que van a ver ustedes en todos los radiofármacos que les voy a contar ahora utilizando Dota logramos registrar en 2007 el octrótido marcado con indio también en los años fines de los 90 comenzamos a utilizar el embarco de tratamientos terapéuticos compasivos realizados por ARN y ANMAT el DotaToc ITRIO comenzó la era del ITRIO este podemos decir que fue el primer tratamiento terapéutico realizado en el país con un radiofármaco sintetizado y marcado localmente si bien no se hizo un registro se sigue utilizando en el marco de los terapéuticos compasivos este fue un trabajo logrado en colaboración con el instituto europeo de oncología y al mismo tiempo obtuvimos la representación para trabajar con el ITRIO 90 CEBAMAP recibíamos el CEBAMAP lo marcábamos pero lo importante de esto y por esto lo marco que permitió realizar un curso el cual nuestros profesionales médicos obtuvieron sus permisos institucionales e individuales para el uso de ITRIO 90 con esto comenzó lo que denominamos la era de los radiofarmacos terapéuticos los avances de la radiofarmacia llevaron a que se incursionara en nuevos radisótopos y se adaptaran sus instalaciones por ejemplo para el uso de módulos automáticos módulos que hasta este momento estaban implicados en la selección de radiofarmacos PET acá les muestro un módulo por ejemplo que nosotros utilizamos para toda la síntesis de los radiofármacos del GALIO 68 en instalaciones especialmente habilitadas por ARN y con un sistema totalmente automático que se controla vía una computadora y lo único que vemos cada una de las etapas en la pantalla cómo va pasando la actividad cómo va haciendo el proceso de calentamiento etcétera etcétera esto es totalmente automático no intervenimos se lucha un generador de GALIO hasta que sale un vial con dosis de compuesto marcado con GALIO no interviene la mano humana con estos módulos automáticos pudimos entrar por primera vez de lleno en lo que hablamos de la terapia y la teragnosis porque no sólo marcamos con GALIO sino que logramos marcar con LUTESIO 177 utilizamos como les decía antes generador de GALIO y este generador de GALIO nos permitió a nosotros adentrarnos en un nuevo mundo un nuevo mundo de un radisótopo extremadamente corto con 68 minutos de periodo de semidesintegración pero con un equilibrio acá está se eluye con una solución 0,1 molar de ácido colorídrico de alta pureza y se obtiene el eluido todo esto en forma automática con bombas peristáticas pero lo importante es que el equilibrio secular que tiene permite que a las tres horas alcance nuevamente un 80% de actividad de GALIO lo cual permite realizar marcaciones cada tres horas da una gran versatilidad y podemos satisfacer plenamente la demanda local desde cinco años utilizamos estos generadores en nuestro caso utilizamos los que elabora en Alemania la empresa el GESAI ¿Qué hacemos con este GALIO 68? Con este GALIO 68 logramos registrar a través de un estudio clínico bastante largo el GALIO DOTATATE y fue registrado como medicamento en el 2015 este GALIO DOTATATE se convirtió en el primer radiofármaco de GALIO que obtiene un certificado sanitario en Sudamérica creo que son muy pocas las empresas en el mundo que tienen registro de libre venta para radiofármaco del GALIO porque es muy difícil su distribución su logística también estamos trabajando muy intensamente en el GALIO PSMA en el 2020 presentamos en febrero el dossier monográfico ante el ANMAR estamos llevando a cabo un protocolo de investigación clínica en el marco del RENIS y se han realizado más de 100 estudios que forman parte de los informes que periódicamente remitimos al ANMAR y también tenemos en carpeta y estamos trabajando con la parte puramente química y ya tenemos preparados todos los modelos biológicos para hacer las pruebas para trabajar con el BPA MD marcado con GALIO 68 que va a ser útil para la visualización ósea insisto esto no está presentado ni el dossier monográfico siquiera y ahora también les voy a comentar que al mismo tiempo y utilizando los mismos sistemas de módulos trabajamos con el lutecio con el lutecio hemos logrado sintetizar el lutecio dotatate sintetizar y marcar el dossier monográfico fue presentado también en el 2020 en el marco de los tratamientos de terapia compasiva ya se administraron 32 dosis a 11 pacientes en 3 centros de medicina nuclear tres de ellos finalizaron tres de estos pacientes finalizaron las cuatro dosis de este radiofármaco con excelentes resultados cuando uno contempla las imágenes que nos muestran los profesionales médicos ven la total remisión de todas las masas tumorales que existían también estamos presentando y estamos trabajando para comenzar un protocolo de investigación clínica en el marco del RENI el lutecio 177 PCMA este lutecio dotatate y este lutecio PCMA van a permitir por ejemplo que trabajemos por primera vez con una verdadera teragnosis estas dos moléculas la de galio dotatate y la de lutecio dotatate permiten realizar una verdadera teragnosis porque actúan sobre los mismos receptores en este caso los SRT2 en su tipo 2 y acá tienen unas imágenes sacadas de la bibliografía donde se ve el éxito que han tenido de la terapia con el lutecio y luego echan las imágenes con el galio acá comenzamos realmente lo que decimos teragnosis también les voy a comentar que uno de los temas de interés nuestro fue la amiloidosis cardíaca tradicionalmente y en Estados Unidos se sigue habiendo la visualización de la amiloidosis cardíaca con pirofosfato de sodio ocurre que en Estados Unidos no está registrado ni el DPD que es un derivado óseo nosotros lo denominamos amilo-tech y está presentado el dossier monográfico y se están llevando estudios clínicos en el marco de ARS-RENIS estas son imágenes que hemos obtenido en Argentina por la visualización cardíaca y permite diferenciar las cadenas ligeras de las relacionadas con depósitos de transiterina fíjense que si bien el empirofosfato las imágenes son difusos acá son muy exactas también se obtiene la misma calidad de imágenes con el osteotec o el HDB estos dos este está realmente utilizándose normalmente y podemos decir que en Europa la biblioteca está dividida en dos entre los que utilizan HDP y los que utilizan el DPD hoy nos encontramos ante nuevos desafíos que seguir alimentando la radiofarmacia del tecnesio esto nos va a permitir seguir trabajando con SPET con una excelente calidad de imágenes en este caso estamos trabajando con el PCMA marcado con tecnesio es un trabajo en colaboración con los profesionales del hospital Albert Einstein de San Pablo Brasil y el dosier monográfico nos va a permitir cuando lo presentemos cosa que va a ser en el transcurso de este año la realización del estudio clínico por lógicas razones de tiempo no incorporé los detalles de la radiofarmacia industrial PET además en otras conferencias se tratarán detalles de esta temática en esta área al margen de los radiofarmacos usuales quiero aclarar que hemos presentado el docel monográfico del flúor 18 PSMA el cual se está utilizando en el marco de un estudio clínico del RENIS con esto les quiero mostrar en un breve pantallazo como la radiofarmacia industrial no solo suministra día a día radiofármacos para que se puedan hacer estudios diagnósticos terapia etcétera sino que está en un constante desarrollo es algo vivo que continúa día a día y los profesionales que formamos parte de ella no importa en donde estemos estamos interactuando y estamos trabajando constantemente para estar al día con las más y más con las mejores tecnologías este trabajo coordinado con ANMAT y con la autoridad regulatoria nuclear permitirá satisfacer todas las las expectativas que ustedes tengan desde ya les digo muchas gracias quedo a su disposición si quieren hacer preguntas de algún tipo lo que simplemente traté de mostrarle es la realidad de la radiofarmacia industrial hoy fue bastante rápido pero es un tema muy amplio muchísimas gracias por todo buenas tardes soy Guillermo Casale trabajo en laboratorios Bacón soy responsable del ciclotron y bueno vamos a charlar sobre el aporte de la radiofarmacia centralizada en PET especialmente obviamente para Argentina antes que nada quería hacer un homenaje ¿cómo nace en laboratorio la pasión por el servicio la pasión por la investigación hace más de 40 años de la mano de Jorge Nicolini un hombre tenaz un científico brillante él se convirtió en la inspiración de todo nuestro equipo desde sus inicios su profesión estuvo orientada a la investigación y desarrollo en nuevos radiofármacos buscando siempre innovación en el diagnóstico y tratamiento en el beneficio de salud su dedicación absoluta y su vocación lo llevaron a hacer su propio laboratorio el nuestro siempre poniéndose al frente de la acción su legado nos enseñó cómo hacer de la pasión nuestra profesión gracias Jorge por esta enseñanza tan importante y por esos genes que nos has dejado en este camino en el que te estamos siguiendo en laboratorio de Bacón seguiremos siempre trabajando manteniendo los mismos valores que él nos dejó innovación calidad y siempre priorizando el valor de la vida hasta siempre Jorge nos veremos podemos ver que ya en los años 70 con la doctora Noto Jorge ya estaba estudiando preparaciones de trazadores PET porque se veía justamente que los átomos bioequivalentes no eran emisores de fotón único eran solamente emisores de positrones con lo cual si queríamos seguir moléculas bioquímicas específicas teníamos que buscar elementos trazadores de positrones como carbono 11 nitrógeno 13 oxígeno 15 flúor 18 ¿quiénes somos en el laboratorio? bueno innovación calidad desarrollo es nuestro lema tenemos el único ciclotrón privado desde el 2008 nos 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 regula muchísimas autoridades demasiada para nuestros gustos y nos tenemos un sistema de garantía de calidad vamos a hacer unas definiciones sobre radiofarmacia ¿qué es la radiofarmacia? acá tenemos un problema en Argentina no está definida la radiofarmacia me refiero al MAT con lo cual nos genera un inconveniente cómo vamos a trabajar en algo que no está definido pero sí existen las definiciones en el mundo la radiofarmacia centralizada es la preparación de un radiofármaco en un centro farmacéutico no contempla uso propio cuenta con una red de comercialización y distribución local y regional la radiofarmacia hospitalaria es la preparación de radiofármacos en el centro de medicina nuclear es solamente para uso propio sin capacidad de distribución local o regional nosotros en Argentina somos un laboratorio de producción o sea un laboratorio de producción de medicamentos según ANMAT con lo cual es lo que más se asocia a la definición de radiofarmacia centralizada nuestro foco está en la medicina nuclear principalmente los medios de contraste terapia radiante y radioprotección nuestros productos ustedes los conocen básicamente estamos en lo que es innovación la calidad y el desarrollo que es nuestro lema justamente productos y desarrollos de primera línea internacional muchas veces cuando vamos a congresos internacionales nos encontramos con cosas que son muy difíciles de poder encontrar en Argentina bueno nosotros que estamos formados en la universidad pública en la UBA tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacerles llegar a ustedes los productos y los trazadores que vemos en congresos internacionales y esa es nuestra misión esa es nuestra misión llegar a toda la Argentina con nuestros servicios y productos para desarrollar la medicina nuclear en todo el país y en toda la región de forma tal que todos los argentinos posean las mismas oportunidades e igual acceso a calidad de salud y de vida queremos promover las formas de centros de medicina nuclear de forma tal llegando en forma eficaz y efectiva vamos a lograr esa promoción la idea es trabajo de argentinos a costos argentinos y algo que es propio de nuestra filosofía no competimos con nuestros clientes solo producimos para ustedes nuestro laboratorio es una filosofía primordial solo trabajamos para ustedes no vamos a competir con lo que es técnicas de imágenes por eso es que elegimos un ciclotrón de de gran capacidad de productiva elegimos el ciclotrón belga el ciclón 18 que tiene alta cantidad de alta corriente alta energía le hicimos un upgrade a twin en el 2015 lo que nos da todavía más seguridad en lo que es la producción de positrones ¿cuál fue la idea principal de este de este ciclotrón? llegar a toda la argentina llegar a toda la argentina para siempre no la idea justamente es desarrollar centros PET en toda la argentina de forma tal de ir gestando e ir incubando centros productivos regionales pero para ello primero hay que llegar primero hay que difundir la técnica y son ustedes nuestros médicos nucleares los primeros en este trabajo en difundir la técnica y mostrar sus beneficios pero para ello tenemos que ver la forma de hacerle llegar los trazadores por eso es que elegimos este ciclotrón elegimos un búnker enterrado porque somos conscientes que estamos en un barrio por eso como son trazadores para la sociedad estamos dentro de los centros poblados no podemos estar a 30 kilómetros de distancia tenemos que estar cerca para poder llegar en forma efectiva y rápida por eso es que elegimos el búnker enterrado que da mucha seguridad en lo que es radioprotección para ARN también fue un desafío la aprobación de esta máquina porque fue la primer máquina el primer acelerador de partículas dentro de lo que es un barrio y un centro productivo regional importante los PET en Argentina fueron creciendo llevamos 11 años de trabajo comercial en el ciclotrón en nuestro propio ciclotrón y algunos años más que hemos empezado desde la Comisión de Energía Atómica con el CP42 y un equipo muy humilde que hicimos allí en el Centro Atómico E6 en el año 99 pero a partir de ahí empezamos a gestar lo que fue la instalación de PET en Argentina todavía recuerdo cuando el doctor Parisovio y el doctor San Román me dijeron y yo voy a confiar en ustedes que son el Estado que a veces andan a veces no andan y bueno le demostré que en ese momento hacíamos talio y que a pesar de haber paros a pesar de haber días feriados fines de semana trabajábamos igual y el talio llegaba a todos nuestros usuarios de SPECT en ese momento y a partir de ahí empezamos con muy poquitos PET empezamos a trabajar y de ahí se empezó a difundir la técnica de positrones hoy en día tenemos 46 PET distribuidos en la Argentina ahí vemos los puntitos rojos son los que están en últimas aprobaciones aquí vemos en Capital los más cercanos que tenemos y los cercanos lejanos que tenemos distribuidos en el resto de la provincia de Buenos Aires como La Plata Morón José C. Paz Escobar y Pilar ¿cómo fueron creciendo esos PET? aquí vemos desde el 2009 que empezamos que empezamos desde el laboratorio desde el ciclotron nuestro ¿no? unos años antes empezamos con el ciclotron de la Comisión de Energía Atómica a gestar esto que hoy estamos orgullosos porque es un gran desarrollo y todavía tiene una capacidad de un gran crecimiento justamente por los trazadores podemos ver cómo fueron creciendo y cómo fue cambiando la tecnología vemos que empezamos con una mayoría de CIPED que fue migrando a PET-CT por tener mejor calidad y definición de imagen y mejor herramienta diagnóstica obviamente la logística es importantísima en esto tenemos que llegar a un país muy extenso muy grande donde desgraciadamente Dios atiende en Capital Federal están los dos aeropuertos cercanos y llegamos a varios lugares por ruta como por ejemplo Córdoba Rosario y todo lo que es cercano a la ruta Panamericana llegamos hasta el sur hasta Mar del Plata tenemos un desafío que es Bahía Blanca y llegamos en avión al resto de la Argentina como Cerneuquén Tucumán como de lo Rivadavia Río Gallegos y bueno y para el norte también nuevos PET que se están gestando hace poquito que se han instalado como en Entre Ríos en Corrientes en Formosa de los cuales estamos orgullosos y estamos justamente empujando para que puedan salir adelante y tener toda la capacidad depositada en ellos estamos cerca de dos vías importantes que es la General Paz y el acceso norte para llegar tanto hacia los aeropuertos como al resto de las provincias bueno y qué implica una radiofarmacia PET acá vemos un salto tecnológico nuestra radiofarmacia hospitalaria generalmente trata de un generador de tecnesio un radiofarmacofrío y de ahí se hacen los radiofármacos para SPECT es muy diferente una radiofarmacia PET una radiofarmacia PET exige un nacedor de partículas un elemento de alta tecnología una producción de ese radioisótopo es una síntesis del radiofármaco con la producción del radioisótopo que se juntan dentro de lo que es un robot de radioquímica se produce ese radiofármaco ese radiofármaco está gestionado desde la calidad del sistema de gestión tanto sean los insumos como los controles de calidad la producción y la liberación de ese radiofármaco está dado por un radiofarmacéutico esto es muy importante porque no es tan simple como hacer un kit frío un kit frío ya es un generador aprobado con un kit aprobado y su su marcación es directa que genera un radiofármaco aprobado en este caso no porque en los insumos que hay de síntesis hay elementos bastante tóxicos por ejemplo Cryptofix el kitofix es un elemento tóxico que participa en las reacciones nucleofílicas de síntesis con fluoruro y debe hacerse un estricto control de calidad a fin de asegurar que ese radiofármaco puede inyectarse por eso es que en la participación hay la liberación es uno de los eventos más importantes que tiene este radiofármaco dentro de todo lo que es el sistema de gestión de la calidad por eso es que no es tan simple el tema de una radiofarmacia centralizada no es tan simple me refiero a un generador más un kit frío por eso es que todavía a ARN no le cierra lo que es el generador de galio porque el generador de galio también exige una síntesis de si bien es una marcación también participan solventes también participa un control de calidad ahí tiene que haber una una gestión de calidad de parte de ese radiofármaco porque el generador puede sangrar germanio el generador es muy sensible a lo que es movimientos a lo que es su uso entonces no es algo tan tan simple marcar galio nuestro ciclotron que fue diseñado en 2006 acá vemos algunas fotos de la instalación más que nada como ustedes no lo conocen bueno para que por lo menos tengan unos pantallazos de la instalación en sí ¿por qué nosotros buscamos un ciclotron IVA? cuando empezamos Brasil ya tenía cuatro máquinas Chile tenía una y quisimos hacer un centro regional justamente con estos aceleradores nosotros sabemos que como en los taxis si ustedes compran el auto más común que tiene un taxista es un auto que van a tener repuestos y van a saber que va a funcionar siempre por eso es que nosotros elegimos el ciclotron IVA no es el mejor mejor del mundo el mejor mejor es un ciclotron canadiense originalmente de la firma Triumph hoy se llama ACS cuesta el doble obviamente que nuestro ciclotron belga pero ese es el problema hay muy pocos en el mundo en cambio el ciclotron IVA está muy extenso y el tema de repuestos es importantísimo es como un auto uno puede tener al mejor auto importado pero si uno consigue los repuestos se puede quedar en la ruta más simple ese fue el mismo criterio que nos enseñó Jorge Barrio desde Estados Unidos para comprar un ciclotron me dijo si te compras una moto cuando llueve no vas a poder viajar actualmente Brasil posee ya seis máquinas Chile dos en Argentina hay tres máquinas dos en instalación y en Latinoamérica ya hay 17 máquinas ahí hay 500 máquinas en todo el mundo de este tipo de aceleradores la ventaja que tiene este ciclotron desde el punto de vista también de la radioprotección es que son 30 toneladas de un toroide de hierro que a la vez actúa de blindaje donde los blancos son ocho puertos que están todos alrededor o sea yo puedo estar trabajando en un blanco y haber irradiado hace pocas horas el blanco que está del otro lado y esas 30 toneladas me generan radioprotección como para poder trabajar esto nos asegura el tener un buen mantenimiento de la máquina estamos muy en contacto con IVA tenemos continuamente encuentros digitales participamos en mejoras a la vez nos nutrimos de los usuarios que hay en el mundo que ellos también proponen mejoras y bueno realmente es una firma muy horizontal donde participamos prácticamente todos en una horizontabilidad plena a pleno conocimiento y a intercambio profesional los blancos los blancos es un tema fundamental en lo que es productivo empezamos con los blancos de IVA pero después migramos a los blancos de nuestro físico el doctor Roberto Strangis que produce estos blancos en Estados Unidos y son de un diseño único realmente están patentados por él y son fabulosos son los que además del ciclotron nos permiten llegar a ustedes con las cantidades de flúor que ustedes necesitan en toda la Argentina también hicimos diseños propios como trabajar con helio super frío los strippers acá podemos ver unos strippers que tienen 15.000 microampera eso es mucho para un stripper en la situación en que está que todavía tiene en vida porque fuimos encontrando detalles mínimos que nos podían enlentecer la producción o tener cortes productivos refrigeración de blancos los sistemas de seguridad que no solo vigilan la máquina sino que nos avisan en todos los estados en que están otra pantalla en nuestro sistema de seguridad que es un desarrollo nuestro y lo digo con orgullo lo vigilamos con vigilancia remota 7x24 por eso tenemos avisos aunque sea sábado y domingo de cómo está nuestro ciclotrón andando listo para el lunes a primera hora estar reproduciendo los trazadores para ustedes en nuestras celdas nuestros equipos también de desarrollo propio como para los trazadores que hacemos en ensayos clínicos la complejidad de alguna síntesis la vista de nuestro laboratorio ¿por qué el flúor 18? como habíamos dicho los trazadores de positrones son átomos de bajo peso molecular como el carbono nitrógeno oxígeno flúor algunos metales también que son muy interesantes sobre todo para lo que es desarrollo pero el flúor 18 es el átomo el radioisótopo que nos posibilita con sus humildes dos horas de T medio de llegar a toda la Argentina con los niveles productivos que tenemos en el ciclotrón volvemos a lo mismo lo que queremos es empujar la tecnología PET en toda la Argentina y por eso es que queremos llegar sus 109 minutos como vemos aquí nos posibilitan el llegar a toda Argentina y además tiene el rango medio en agua más bajo de prácticamente todos los emisores PET de 0,6 milímetros eso hace que las imágenes sean más focalizadas y tenga la mejor definición de imagen como para el mejor diagnóstico esta es una especie de resumen donde decimos que los sistemas productivos son acordes a un país extenso hablamos de un T medio federal o sea el Fluor 18 nos posibilita un T medio federal el poder llegar a toda Argentina con nuestros desarrollos y por eso es que nos focalizamos mucho en el desarrollo de moléculas con Fluor 18 las de Galio son muy interesantes hay moléculas interesantísimas en Galio pero si ustedes se fijan todos los desarrollos apunten a transformarlos de Galio a Fluor porque justamente tienen sus grandes ventajas nuestros radiofármacos aprobados son los que están en naranja FDG fluoruro amonia colina y dopa estamos haciendo ensayos clínicos con otras moléculas y ensayos radioquímicos como moléculas trazadoras para alfa sinucleínas en lo que es detección temprana del mal de Parkinson acá volvemos a lo mismo moléculas para tumores neuroendocrinos pero marcadas con Fluor 18 similares al DotaTox DotaTate pero con Fluor 18 a la vez también desarrollando un blanco líquido para Galio de 68 que no tenga el problema del sangrado del germanio que tiene el generador y un blanco nanotecnológico DIO-123 el que queremos instaurar dentro de poco quería hablar de dos moléculas nuestras una es la Fluor Dopa que es una molécula que desarrolló Jorge Barrio en el año 80 en la UCLE en la Universidad de California pero no se pudo desarrollar hasta ahora porque recién ahora existe una ruta de síntesis nucleofílica que posibilita grandes cantidades volvemos a lo mismo fíjense que sirvió de poco que exista Fluor Dopa con síntesis electrofílica solo disponible en muy poquitas dosis en pocos centros en cambio el poder llegar a toda la Argentina hace que se desarrolle la técnica es un gran trazador porque tiene tres tres mecanismos de acción como neurotransmisor acá vemos la síntesis que es bastante compleja pero es muy segura como precursor de adrenalina acá vemos la cómo actúa en la precursor como precursor de adrenalina cómo se transforma de L-Dopa en dopamina en noradrenalina y adrenalina y a la vez como es un aminoácido participa en lo que es síntesis proteica entonces es una molécula multitarget para mal de Parkinson como neurotransmisor neuroendocrinos como en lo que es el precursor de adrenalina y adrenalina hiperinsulinismo carcinomas gliomas principalmente acá hay una combinación sobre todo porque es un aminoácido y participa en lo que es síntesis de proteínas en hiperinsulinismo también porque participa en lo que es la síntesis de la insulina por eso es una excelente molécula para ver hiperinsulinismo e insulinomas el PCMA es otro gran desarrollo que estamos haciendo esperemos que un poco esté aprobado y disponible para toda Argentina acá vemos lo mismo que se empezó desarrollando una molécula con galio pero se apuntó a ser una molécula con flúor el PCMA-1007 es el equivalente a su diagnóstico PCMA-617 ambas moléculas fueron diseñadas por Docking en el desarrollo de síntesis de Copca y colaboradores en Alemania fíjense el bolsillo que se genera en la membrana celular donde se expresa su principal vector biológico es el glutamato el glutamato es justamente la necesidad que tiene la célula y el resto de la molécula lo que hace es de alguna forma acomodarse en ese bolsillo con los parches de arginina y los sitios donde los arenos tienen también por uniones de London y de Van der Waals se unen en el resto de la matriz membrana celular ¿por qué decimos que es una molécula multitárgeta? acá vemos el equivalente fíjense que el 1007 es el equivalente al lutecio 617 son químicamente bioequivalentes podemos ver que coinciden exactamente todas las metástasis detectadas con PCMA17 a las detectadas con SPECT con el lutecio PCMA617 ¿por qué decimos que es una molécula multitarget? porque ve todo lo que son receptores de glutamato sobre todo ¿dónde se expresan los receptores de glutamato? principalmente en neovasculatura tumoral y además por ejemplo en tumores como posiblemente en el triple negativo en cáncer de mama es una fuente alternativa de ATP cuando la célula encuentra limitada el uso de la glucosa va a buscar fuentes energéticas alternativas el glutamato es una de ellas y el PCMA es glutamato unido justamente a todo este resto de la molécula que encaja dentro del canal de membrana entonces nos va a dar muchísimas posibilidades de desarrollo esta molécula por eso es que empezamos con lo que es cáncer de perdón cáncer de próstata pero apuntamos a multitarget a distintos tipos de cáncer acá hacemos un resumen de estos años fíjense cómo fue creciendo esto de alguna manera muestra cómo fue creciendo en Argentina lo que hemos irradiado en el ciclotron obviamente se ve el año pandémico baja importante en colina en curies producidos de FDG y en curies producidos de fluordopa cómo fue las dosis en Argentina obviamente las nuestras podemos ver que hay dos saltos el primer salto que vemos es un salto por el cambio de tecnología de CIPET a PET-CT y el segundo salto que tenemos fue nuestro que empezamos a producir de noche nosotros empezamos a trabajar alrededor de las 10 11 de la noche donde a las 2 de la mañana sale la primer tanda de FDG recién producida para Argentina y estamos alrededor de produciendo 4 producciones diarias y hay días que tenemos 5 con moléculas especiales y también más para que se den una idea la cantidad de flúor que producimos es equivalente a la que utilizamos en el molibdeno para los generadores de molibdeno tecnesio para que se den una idea los niveles productivos pero a nivel de dosis utilizadas por ustedes en este momento estamos participando entre el 10 y el 15% de los estudios en PET en 11 años de operación tenemos casi 4.500 operaciones realizadas con 8.800 horas de radiación y 17.300 curíes de FDG producidos a fin de síntesis días de no funcionamiento y acá volvemos a hablar de nuestro ciclotron IVA de solamente 4 días y medio estuvimos parados en estos 11 años operativos esto justamente para seguridad de ustedes y para que ustedes tengan la seguridad de que la droga les va a llegar a veces nos llega obviamente por problemas de logística problemas de aviones problemas de exentos al ciclotron pero bueno hacemos todo lo posible hemos puesto cajas y cajas a veces en el aeropuerto y el avión no ha salido o no lo han cargado o bueno esos temas que a veces se dan que son inherentes a lo productivo pero bueno los vamos a llenar de cajas hasta que lleguen y vuelen y lleguen a sus manos ¿qué problema enfrentamos en el sector de producción de radiofármacos? por un lado el bajísimo valor de la prestación Argentina es uno de los países más bajos de la dosis de FDG en 65 dólares comparados con Brasil 350 España en 200 euros Francia 350 Estados Unidos que es un país muy competitivo porque está lleno de ciclotrones está en 350 y 200 dólares y los insumos los tenemos en dólares encima y euros agua enriquecida los precursores repuestos los cobros retrasados deudas interminables y no existe legislación en la Argentina para radiofarmacias a la vez el personal del ciclotron no es que esto sea un problema pero bueno nosotros tenemos que invertir dos años en un profesional ya recibido para que pueda recién operar un ciclotron por lo cual necesitan una carrera universitaria exámenes de licenciamiento autorizaciones específicas psicofísicos anuales hacer reentrenamientos anuales las tasas de licencias y autorizaciones que se pide por año son muy altas con lo cual el perder un profesional es una pérdida enorme por eso los cuidamos mucho y su formación es invalorable y a la vez ARN nos exige un organigrama como un clan a clase 1 como si fuéramos un rector nuclear así que bueno les queremos agradecer mucho gracias por habernos escuchado y quedamos a la escucha de sus preguntas y sus requerimientos obviamente nuestro principal oído lo tenemos puesto en ustedes nosotros nos nutrimos de sus necesidades y lo que ustedes necesitan y para nuestro anhelo es poner esas soluciones en sus manos y en las manos de sus pacientes obviamente bueno nos estamos viendo súmense en nuestras redes sociales los esperamos buenas tardes quiero agradecer a los organizadores de esta reunión por brindarme la oportunidad de presentar esta charla unas pocas semanas atrás se cumplieron 30 años de mi ingreso en el campo de la medicina nuclear donde he tenido el privilegio de conocer y trabajar con pioneros de la especialidad alternando a lo largo de estos años el ambiente académico clínico y de investigación como así también de radiofarmacia comercial el título de esta presentación propuesto por los organizadores contiene una pregunta que espero poder responder hacia finales de la misma a título de divulgación quiero informar que las opiniones expresadas en esta presentación son personales y no reflejan intención de promocionar o divulgar ningún tipo de producto o servicios estas son las áreas donde considero que la radiofarmacia contribuye significativamente en el desarrollo de la industria farmacéutica estas posibilidades ya fueron enunciadas casi desde los inicios de la tecnología pero llevó muchos años a la industria farmacéutica apreciar los beneficios el modelo adoptado por pharma para el uso de PET ha ido evolucionando en los últimos 20 años tras algunos arranques falsos y tropiezos financieros el concepto de trazadores radioactivos para identificar distribución de especies moleculares en el organismo ofrece la posibilidad de observar cambios casi inmediatos a nivel celular en la condición del sujeto siendo expuesto a un determinado tratamiento esto permite reducir los tiempos de espera para evaluar la respuesta del sujeto asimismo el desarrollo de marcadores específicos a un determinado tipo de condición permite elaborar y su visualización facilita el desarrollo de terapias dirigidas tan solo con cambiar el radioisótopo en la misma especie molecular de alta especificidad permite obtener imágenes previas con un radioisótopo para luego ejecutar tratamiento cambiando por otro esta modalidad se conoce como teranostics estamos presenciando finalmente el monitoreo concurrente de tratamientos terapéuticos de cualquier índole para determinar la efectividad del mismo en tiempos mucho más reducidos que de lo acostumbrado la conducción de estudios clínicos es un requerimiento impuesto por los entes reguladores para proveer un esquema bien definido en el camino de aprobación de una determinada droga las compañías farmacéuticas deben demostrar seguridad y efectividad del producto propuesto y esto debe hacerse en un número considerable de sujetos basados en consideraciones estadísticas este número se acepta como una muestra representativa de la población en la cual se intenta comercializar el producto los datos obtenidos en el estudio se usan a posteriori en apoyo a la solicitud de aprobación si bien el estudio define inicialmente ciertas indicaciones no es inusual la observación de otros efectos o resultados no predecibles por su parte para que un paciente pueda participar debe encontrarse dentro de los parámetros establecidos de antemano para el estudio de poder enrolarse en el mismo el paciente puede beneficiarse de un tratamiento en forma gratuita que todavía no está disponible al resto de la población también existe la posibilidad de recibir cuidados médicos más frecuente de lo normal a su vez que en una forma altruista se puede pensar que estamos ayudando a obtener un mejor tratamiento en el futuro para otros pacientes también hay que considerar la facilidad de acceder a grupos de apoyo y otras opciones de tratamiento cuando uno evalúa los riesgos tanto para el paciente como para la compañía farmacéutica obviamente el tratamiento puede causar molestias o provocar eventos adversos de gravedad también es posible que el tratamiento no funcione o que no sea mejor que otros tratamientos disponibles existe también la posibilidad de que el paciente no sea parte del grupo siendo tratado siendo a su vez parte del grupo de control por otra parte el estudio clínico puede requerir demasiado tiempo por parte del paciente con visitas frecuentes o estadías prolongadas en el hospital un hecho llamativo es en el tema de radiofármacos para diagnóstico que no ofrecen la posibilidad de mejoras en la condición del paciente esto presenta un impedimento serio al reclutamiento de pacientes ya que no se les puede ofrecer una posibilidad de mejora en su condición por el lado de la farma obviamente existe el riesgo de una falta de efectividad o riesgos elevados del producto hacia el paciente que se hacen evidentes en un estado avanzado de los estudios clínicos con la subsecuente impacto financiero en el proyecto el desarrollo de una nueva droga desde su concepción hasta su aprobación lleva entre 10 a 12 años a un costo por droga aprobada cercano a los 2.600 millones de dólares los estudios clínicos requeridos para demostrar la seguridad y efectividad del producto duran entre 5 a 7 años normalmente los productos radiofarmacéuticos usados en la adquisición de imágenes pueden proveer información rápida en la respuesta a un tratamiento dado de esta forma es posible determinar respuesta o falta de la misma a la terapia esta información temprana ayuda en la decisión de continuar o interrumpir el estudio clínico con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero y una mejor posibilidad de que el paciente obtenga un tratamiento más efectivo la base de datos mencionada aquí clinicaltrials.gov contiene información acerca de la mayoría de estudios clínicos realizados en el planeta esta base de datos se puede interrogar usando diferentes palabras claves la tabla muestra el número total de estudios clínicos en todas sus modalidades a nivel mundial no sólo incluye drogas sino también equipo médico equipo dental y todo lo relacionado a la salud del individuo un gran número de países no se muestra en el listado por razones de claridad los países y regiones elegidos para mostrar en esta tabla intentan ser representativos del conjunto tomando como referencia el promedio mundial del número de estudios clínicos por millón de habitantes podemos comparar diferentes países basados en su diferencia porcentual con el promedio mundial así vemos que a la fecha indicada en este en este slide el promedio mundial de estudios clínicos por millón de habitantes es de 47,7 por millón de habitantes como dije si ahora graficamos los valores de la tabla anterior por países o regiones individuales podemos apreciar grandes diferencias si bien el hecho de que estudios clínicos se realicen mayoritariamente en ciertos países eso no implica necesariamente que esas drogas una vez aprobadas no estén disponibles en otros países es interesante notar que tan solo Chile y Argentina exceden el valor promedio mundial de estudios clínicos por millón de habitantes la llamativa superioridad de Puerto Rico basada en esta magnitud como punto de comparación puede explicarse en parte a la vasta presencia de la industria farmacéutica en la isla como así también la predisponibilidad de sus habitantes a participar de dichos estudios si ahora interrogamos la misma base de datos usando radiofármacos como palabra clave nos encontramos con números definitivamente más pequeños confirmando una vez más el volumen reducido de estudios clínicos en el área de medicina nuclear en este caso el promedio a nivel mundial de estudios clínicos con radiofármacos es de 0,1 estudios clínicos por millón de habitantes los cuatro países de américa latina con estudios clínicos en el área nuclear que se muestran acá en la tabla integran parte del equipo a nivel mundial estudiando la capacidad de la droga F18 AB1451 para diagnosticar la presencia de placas tau y así tratar de establecer correlación con la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas si vemos la distribución porcentual ahora de lo que acabamos de presentar para radiofármacos vemos que el porcentual de estudios clínicos graficados igualmente igual que anteriormente ahora teniendo en cuenta radiofármacos pone en evidencia la disparidad presente en américa latina donde todos los países se encuentran bien por debajo del promedio de estudios a nivel mundial también observamos que en el área de radiofármacos Canadá desplaza a Puerto Rico del primer puesto dado su alto desarrollo y aplicaciones del uso de tecnología nuclear para conducir estudios clínicos con drogas PET de vida media corta provenientes de pharma es necesario conducir una transferencia de tecnología a la radiofarmacia que se hará cargo de la fabricación del producto esto es para garantizar la equivalencia del producto irrespectivamente del centro que lo produce esta transferencia de tecnología también se aplica tanto en los protocolos de imágenes como en su lectura e interpretación de resultados este es un diagrama simplificado del ambiente regulatorio para drogas PET donde una compañía farmacéutica es propietaria o tiene acceso a los derechos para la producción local en diferentes países el primer paso para la manufactura a nivel local requiere el proceso de transferencia de tecnología con costos asociados considerables aprobación de una droga para acceder al mercado europeo o americano requiere solicitar aprobación por parte de una sola agencia cabe destacar el potencial que ofrece América Latina teniendo en cuenta el número de habitantes que posee por otro lado es evidente la posición desventajosa de América Latina donde aprobación de una droga requiere solicitar país por país ante sus entes reguladores con diferentes requerimientos a esto debemos agregar que las compañías farmacéuticas deberían realizar transferencias de tecnología sitio por sitio en forma gráfica podemos asociar cada flecha con un costo asociado cuantas más flechas más alto el costo para realizar la tarea una forma posible de incentivar pharma a realizar estudios clínicos con drogas PET en América Latina sería reduciendo el tiempo y esfuerzo en realizar la transferencia de tecnología a diferentes sitios ubicados en diferentes países para ello existen propuestas donde por ejemplo un país hispanoparlante como Puerto Rico el cual se encuentra bajo jurisdicción de la FDA podría actuar como centro de capacitación para transferencia de tecnología específica a la droga en cuestión a otros centros dentro de América Latina si bien el esquema propuesto simplifica significativamente el proceso de transferencia de tecnología aún resta la elaborada tarea de obtener suficiente información en un número considerable de pacientes país por país para poder presentar solicitudes de aprobación de la droga a las entidades locales de cada país dado que la producción local del producto se realiza bajo las mismas condiciones de fabricación con control de calidad garantizados a través del proceso de transferencia de tecnología incluyendo los protocolos de imágenes existen razones valederas para peticionar autoridades regulatorias y poder incluir datos de todos los participantes del estudio clínico y respectivamente del país donde se realizara el mismo es decir estamos combinando números reducidos de pacientes enlistados por país para así obtener un número significativo total pasando a otra de las contribuciones de la farmacia de la radiofarmacia hacia la parte de la industria farmacéutica como ya mencionáramos como enumeramos al principio otra de las contribuciones de la radiofarmacia a la industria farmacéutica está dada por lo que se denomina Teranostics caben destacar dos productos de aprobación reciente como Galio 68 Dotatoc y Galio 68 PSMA11 lo inusual de estas drogas es que fueron propuestas para su aprobación por parte de entidades académicas sin fines de lucro la universidad de Iowa obtuvo la licencia para producir Galio 68 Dotatoc por su parte la universidad de California colaborando entre los campus de Los Ángeles y San Francisco obtuvo la aprobación para el uso de Galio 68 PSMA11 ambas entidades rechazaron reclamar cualquier tipo de propiedad intelectual abriendo así el camino para su uso diseminado en los últimos años se han aprobado un número de drogas de doble uso donde la entidad molecular se marca ya sea con Galio 68 o Fluor 18 y tras verificar una biodistribución favorable se puede proceder a la fase terapéutica usando Lutecio 177 y Trio 90 o un emisor alfa como Actinio 225 Diversos grupos se encuentran trabajando aceleradamente para asegurar la disponibilidad a nivel mundial de emisores alfa como Actinio 225 el cual ha demostrado la capacidad de ocasionar alto daño localizado en tumores con muy buena probabilidad ya sea de eliminar o de controlar la progresión de la enfermedad Inmunopet este es un trabajo reciente de marzo de este año que que usa Inmunopet para proporcionar información adelantada en la respuesta del tumor tratado con terapias dirigidas Inmunopet es capaz de visualizar RT-Case en tiempo real permitiendo evaluar niveles de proteínas dentro del tumor esto hace posible determinar respuesta del tumor a un tratamiento inmediatamente después de haber sido administrado en este en este caso estamos viendo el uso de floroestradiol F18 marcado con floro 18 esta es una droga PET para la detección de cáncer de mama que expresan receptores de estrógeno la posibilidad de observar progresión o regresión de tumores positivos en receptores de estrógeno también ofrece información para evaluar heterogeneicidad en receptores de estrógeno a lo largo de diferentes metástasis esta droga fue aprobada en mayo del año pasado por la FDA y ya está disponible en el mercado la secuencia de peptidos RGD se acopla específicamente a los receptores alfa-beta en la superficie de la integrina la cual está sobre expresada en glioblastomas en este caso la droga cobre 64 RGD con la adición de Evans Blue se utilizó para la detección de glioblastoma como ya mencioné el Evans Blue incrementa el tiempo de permanencia en el tumor en las imágenes podemos observar en la parte superior imágenes P de proyección de intensidad máxima representativas de un voluntario saludable inyectado con cobre 64 nota EBRGD a 1, 8 y 24 horas después de la inyección en la parte inferior se observan imágenes de resonancia magnética y PET de glioblastoma de un paciente inyectado con esta misma droga a diferentes tiempos después de la inyección en este caso se realizó una extirpación del tumor una semana después del estudio cuando cuando empezamos la presentación arrancamos con el aporte de la radiofarmacia a la industria farmacéutica traté de presentar mi punto de vista acerca de la contribución a la industria farmacéutica y la pregunta que quedó abierta era si existe oportunidad para la Argentina en este área para responder a esta pregunta quiero recalcar que los ingredientes básicos para traer nuevas drogas PET a la Argentina ya existen se cuenta con excelentes centros de manufactura de drogas PET combinados con centros de imágenes de primer nivel ambos con profesionales de primera línea resta ahora trabajar en los puntos mencionados para así poder simplificar el camino que permita atraer nuevas oportunidades gracias por su atención y evidentemente existen muchas oportunidades no solamente para la Argentina sino también para América Latina nuevamente gracias por su atención estamos todos los los presentadores falta solamente Carolina Puch pero las preguntas las puede responder perfectamente Graciela vamos a ver voy a voy a leer preguntas de la audiencia hay algunas que que no son exactamente preguntas sino también algunos comentarios por ejemplo Silvia Castiglia dice a la gente del clínicas a Graciela y a Carolina felicitaciones por el sistema de calidad otro destacable y también me quiero sumar fervientemente el doctor Daniel Cere dice que es un hermoso recuerdo de Jorge Nicolini realmente yo me sumo al recuerdo al querido Jorge se lo se lo va a extrañar muchísimo y también quiero quiero sumarme si bien yo no era tan unido o que no compartí tantas cosas también con la pérdida de Ernesto Furnari que entre los dos yo creo que es una pérdida importante para la radiofarmacia de la Argentina bueno ahora sí con las preguntas también Silvia Castiglia para Graciela Raviller si hoy en día se realizan marcaciones celulares y si las hacen con qué radiofármaco las hacen en este actualmente realizamos solamente marcaciones de glóbulos rojos lo hacemos sensibilizando con pirofosfato de estaño y marcando con tegnesio y no hacemos marcaciones de glóbulos blancos a pesar de que tenemos gente capacitada por la porque no disponemos de HM PAO en el país bien y después si hay alguna regulación para la radiofarmacia hospitalaria en la Argentina ¿no? ¿y qué necesitamos a nivel legal para avanzar sobre todo con la autoridad sanitaria? ¿es para mí la pregunta también? Es para vos Nosotros hemos hecho muchas gestiones con el ANMAT pero el ANMAT no tiene una regulación para radiofarmacia hospitalaria así que tratamos de hacer todos los avances posibles presentamos documentación presentamos planos pero ellos no 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 nos ubican como en la radiofarmacia europea o en la radiofarmacia de Estados Unidos no nos ubican como un nivel intermedio y previo a la radiofarmacia industrial nosotros lo que pretendemos es poder hacer radiofarmacos in-house como hacen en Europa y tenerla ser el eslabón necesario por ejemplo para la CONEA para los desarrollos de sus radiofarmacos en esa digamos en esa discusión o en esa discrepancia todavía estamos pero tenemos todo lo necesario para habilitarlo lo que ocurre es que el ANMAT quiere habilitarnos como una radiofarmacia industrial y nosotros no es lo que queremos nosotros queremos hacer radiofarmacos in-house lo que la IAEA conoce como compounding que no son para comercializar son para prestar un servicio al hospital bien claro yo quiero también quiero aclarar que el trabajo que hacen es muy importante en el clínica porque las empresas que hacen radiofarmacia centralizada o industrial todas estas cosas ya las tienen incorporadas pero el 99% de la radiofarmacia en la Argentina se trata de compounding y realmente no tenemos ninguna ninguna legislación yo tampoco tengo claro quién debería ser la autoridad sanitaria pero bueno esto queda como comentario final como yo quise expresar en mi en mi disertación nosotros queremos fortalecer la radiofarmacia hospitalaria porque somos bioquímicos vos nos presentaste como farmacéuticos pero en realidad somos bioquímicos y queremos hacer un aporte a la distribución biológica que a veces no es la esperada por el médico y eso lleva a una modificación o a una inferior calidad en el informe nosotros eso es lo que intentamos que nos entienda el ANMAT y que veo por ejemplo que Solange también presentó y ellos hacen una fármaco vigilancia importante de los radiofármacos de Tecnesio o los radiofármacos que vayan surgiendo en el servicio bien porque justo la próxima pregunta es para la doctora Solange que dice de Gustavo Messina ¿se pueden cobrar los estudios realizados bajo los ensayos clínicos en Brasil? Pregunto particularmente por los radiofármacos que aún no tienen registro como el galio dotatat por ejemplo no nos empezamos perdón por la máscara porque estoy en ambiente de trabajo nos empezamos con la investigación para estos pacientes no se cobra nada después que la investigación está concluida ahí sí pasamos a cobrar los exámenes porque nuestra producción pasa a ser como compounding porque es una producción interna no lo comercializamos acá voy a también quiero una pregunta de mi parte yo también valoro lo que nos falta nosotros es justo la disposición que tienen ustedes que le da un marco legal a todo esto por ejemplo cuando ustedes producen galio dotatate lo mandan a un centro que lo va a utilizar no nosotros utilizamos apenas en nuestro propio hospital pero hay empresas una radiofarmacia centralizada que por prescripción médica puede distribuirlo hasta 100 doses por semana por semana y no necesitan compounding o sea ellos el usuario final no lo tiene que controlar no en este caso no solamente controlar la actividad reciben el documento del control de cualidad claro si nosotros realmente necesitaríamos ese marco regulatorio para subsanar también la pregunta que hizo gustavo antes porque en Argentina muchas veces se cobra cosas que están enmarcadas en ensayos clínicos ahí aparecía un poco la pregunta bien sigo porque no tenemos todo el tiempo del mundo para Carlos esto es una pregunta también es mía quiero así como es más que nada una necesito una respuesta conceptual cuánto tiempo demanda registrar un radiofármaco en Argentina y tenemos otras opciones para la utilización y si también hay una estimación que nos pueda dar grosera del costo de registrar por ejemplo el trodat a ver registrar hubo un cambio en Argentina cambió la forma de registrar un radiofármaco antes se registraba con un trámite con papeles con todo con cosas normales se buscaba el similar y se hacía hoy hay una plataforma donde hay que subir todos los datos hay un tiempo muy acotado desde que uno presenta el dossier hasta que hacen el primer corte no pasa más de tres meses después uno tiene todo el tiempo que quiera para contestar ese corte técnico y al mismo tiempo uno tiene que ir haciendo todo el estudio clínico que propone y eso lo hacemos sobre una plataforma red en el caso del trodat tardó aproximadamente cuatro años porque era con el sistema anterior hoy que se puede comenzar a trabajar después que está aprobado el remis y que uno tiene un estado de avance suficiente en el desarrollo y todo se acortan los tiempos enormemente yo calculo que hoy se puede estimar entre 14 y 15 meses para que nos aprueben algo siempre y cuando y esto es lo que controla el ARN y controla ANMAT que ahora están trabajando en conjunto ambos o sea el productor y el usuario del radio pharma tengan los permisos esto viene con los problemas que existen en Argentina con el lutecio por ejemplo con el galio no porque nosotros hemos logrado hacer todo el trabajo para el galio dotatante y lo hemos registrado tiene una logística que es muy difícil lo podemos comercializar en todos lados y estamos haciendo hoy en simultáneo todos los ensayos para el galio PCMA con plataforma RENI y bueno lo mismo que hacen todos los laboratorios pero esos son los plazos y quiero hacer un comentario creo haber leído hace un tiempo y esto va para Graciela que había una cláusula una norma un dispone algo en la reglamentación de ANMAT que consideraba la radiofarmacia hospitalaria no sé si con los nuevos dispone lo sacaron si sigue existiendo no sé pero algo había de eso bien vamos porque nos estamos quedando seguros sin tiempo nosotros no lo no lo vamos a hacer bien necesito pasar a otra pregunta lo voy a buscar voy a voy a mezclar un poco esto es más o menos para todo Agustina por tu pregunta qué requerimiento le pediría a un laboratorio de imaginología preclínica para realizar ensayos de interés para el desarrollo de radiofármacos el que quiera tomar la palabra disculpa cuál era la pregunta qué requerimiento le pedirían a un laboratorio de imaginología preclínica para realizar ensayos de interés para el desarrollo de radiofármacos pongo un poco en contexto la pregunta Agustina está en un proyecto de hacer un laboratorio de imaginología clínica en el CAE de la Conea y bueno está interesada en eso y que también que se necesita sobre todo en Argentina básicamente un sistema de gestión de calidad principalmente eso además obviamente de equipos y de todo lo necesario desde el punto de vista técnico pero me parece que el punto importante es la gestión de calidad bien para nosotros en Brasil es un comité de ética de animales que apruebe el proceso todo de la investigación perfecto y para nosotros para nosotros una una estructura similar a la que se va a utilizar después en la marcación del producto una infraestructura tengo una pregunta para Carlos González si por ejemplo en Argentina nos puede contratar a un servicio radiofarmacia como como se quiera descentralizada hospitalaria si puede puede haber una empresa farmacéutica por ejemplo en el exterior ahora que somos atractivos económicamente que nos pueda contratar para hacer algún protocolo clínico no solo para radiofármacos sino para entrar en alguna de las pruebas para un fármaco terapéutico tradicional si tenemos esa posibilidad yo creo que la posibilidad existe y sobre todo pasa por el tema de la transferencia de tecnología que es algo que es un es un proceso que lleva tiempo requiere la la auditoría del de la del sistema de producción de que se adopte porque al final al final del día lo que se está buscando es la integridad de los datos que se van a obtener con esos estudios clínicos ya sea terapéuticos de imágenes es tener un sistema de control de calidad como decía Guillermo también que permita garantizar de que el producto se está realizando de la misma forma que se hace en cualquier otro lugar del mundo para que los datos sean consistentes con y que tengan valor para la compañía radiofarmacéutica no es solamente el hecho de llevarlo y hacer los estudios sino que esos esos datos que se van a producir en el estudio tengan el valor científico y estratégico para poder presentar una aplicación a la entidad reguladora que se vaya a hacer ¿no? Perfecto Realmente es un trabajo para todos los que trabajamos en eso porque evidentemente de vender FDG por lo que dijo Guillermo no vamos a sobrevivir mucho Entonces me están avisando que tenemos que cerrar por último les agradezco a todos su participación muy valiosa los aportes y bueno otra vez muchas gracias y con esto cerramos el módulo de radiofarmacéutica Un gusto de verlos Gracias Gracias Gracias